Gracias mi queridísimo Capi y ahora pasamos a un tema que yo creo que ya nos ha de tener a todos re re mareados. La policía metropolitana de Londres recibió una nueva denuncia en contra de quien más? Del productor de cine Harvey Weinstein por acoso sexual nuevamente. Con esta se elevan a 10 las denuncias ya notificadas solamente en Reino Unido. La nueva acusación en contra de Harvey le hizo una mujer que asegura haber sido agredida sexualmente a mediados de los años 90. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.